Dentro de lo que es la investigación, pues la exmandataria no había tenido ninguna participación. El hecho de terrorismo, sedición y conspiración que son por lo que se guarda detención preventiva dentro de una investigación que data desde el mes de noviembre del año pasado, hasta el día de hoy no se tiene ningún elemento objetivo probatorio que evidencie que esto ha sucedido y que de esta forma pueda ser atribuido a la exmandataria de Estado. Otro de los argumentos para pedir libertad es el estado de salud de Áñez. Su defensa asegura que al momento se encuentra estable, pero cosa es riesgo. Es cuestionada porque obviamente en cualquier momento le puede subir, le puede bajar la presión y obviamente se tiene de que no está recibiendo un tratamiento adecuado que haya podido paralizar justamente esta inestabilidad de la presión arterial. Aún no se ha definido hora ni fecha para la audiencia. El juzgado décimo de instrucción en lo penal debe fijarlo y este será realizado de manera virtual.